Vecinos, buenos días. En este caso, mi mensaje es para saludar a los docentes, a los alumnos, a los padres también, que comienzan un nuevo periodo escolar. Queremos contarles a todos los vecinos y vecinas de la comunidad que durante el 2020 se trabajó muchísimo, un fuerte compromiso de la Municipalidad a través de la Secretaría de Cultura y Educación, aprovechando que no teníamos estudiantes, lamentablemente, en las escuelas, pero bueno, aprovechando ese momento para poder hacer obras que eran necesarias y obras que permiten tener los edificios en mejores condiciones para este momento tan lindo que estábamos esperando de la presencialidad. Bastante particular si tenemos en cuenta lo que pasó en el 2020 y que seguramente no se va a dar de la manera habitual en este año 2021, aunque sí deseamos todos de que esa normalidad pueda ser cada vez mayor. De todas maneras, este mensaje de salutación para ellos y de felicitaciones para el nuevo año que comienza, no quería dejar de darlos. De una manera distinta, sin actos oficiales, sin la presencia incluso hasta de los padres mismos a la hora de ver cómo inician esa clase sus queridos hijos. Pero la verdad que esta situación nos llevó a eso. Quiero decirles a todos los docentes, los directivos, los auxiliares, los inspectores, el personal de cooperadora, a toda la comunidad educativa en general, que les deseamos desde la Muni toda la suerte para este comienzo de ciclo y reforzamos nuestro compromiso para acompañarnos en este nuevo año que también nos presenta un desafío. Quería dejarles este saludo y que tengan la plena seguridad que durante este año 2021 vamos a seguir colaborando con aquellos establecimientos escolares que así lo necesiten. Como lo hemos hecho durante el año pasado. Mantenimiento de edilicios, mantenimiento en general de cada una de las escuelas, tanto rurales como las del centro, que también tuvieron esa necesidad de que el Estado estuviera presente para que estén permanentemente en condiciones. Un trabajo con la Secretaría de Educación, Secretaría de Obras Públicas, Consejo Escolar, todos unidos para que esos edificios escolares estén de la mejor manera. Ese es el compromiso que asumimos y el que vamos a seguir cumpliendo en este marco tan especial de unas clases que comienzan hoy y que ojalá se puedan dar dentro de poco tiempo con total normalidad. Así que felicito y le deseo lo mejor a los docentes, a los alumnos y también a los padres en este nuevo comienzo de año escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!